para nuestro porta amarrador lo podemos hacer incluso con una varilla de el asa de una cubeta como esta que tengo o como esta varilla de aquí esta es la que utilizamos para hacer nuestro porta amarrador de gancho esta es de 316 de diámetro entonces esta pieza que tengo es de 78 centímetros vamos a marcar a la mitad y vamos a comenzar a hacer nuestro doblez ya ha marcado la varilla a la mitad ahora me voy a ayudar de una varilla un poco más gruesa que mi amarrador de gancho puede ser un tubo o en mi caso yo voy a utilizar esta varilla que es de 5 octavos es un poco más grueso que mi amarrador de gancho el amarrador es de 4 octavos o de media pulgada y este es de 5 octavos coloco mi varilla de 5 octavos en un tornillo para que no se mueva y ahora voy a comenzar a hacer el doblez voy a poner la marca en el centro y comenzar a darle vuelta y lo podemos dejar así o podemos dar otras dos vueltas yo en mi caso le voy a dar otras dos vueltas vamos a dar otras dos vueltas vamos a dar otras dos vueltas ahí está lo voy a dejar así, voy a presionarlo un poco con el tornillo ahora voy a colocar en mi soporte aquí en un tornillo, lo aprieto y voy a comenzar a doblar con ayuda de un tubo aquí lo voy a hacer bueno así es como queda ahora ya únicamente vamos a cortar emparejar estas puntas para hacer los ganchos para poder sostenerlo en nuestro cinturón vamos a ver ¡Gracias! Ahora voy a marcar 5 centímetros y aquí voy a hacer el doblez. Ahora sí doblamos. ¡Gracias! Y con el tornillo cerramos bien los dobleces. ¡Gracias! 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 y bueno amigos espero que este video os haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para enterarse de los nuevos videos que vayamos subiendo por mi parte por todo y nos vemos hasta la próxima saludos saludos